Hola, mi nombre es María Paula Echel Alvarado Tengo 19 años y vivo en Cartago, Costa Rica Actualmente estudio ingeniería en computación en el Instituto Tecnológico de Costa Rica La razón por la que elegí estudiar esta carrera fue principalmente por mi hermano Ya que él se graduó de esta ingeniería y yo no sabía muy bien que quería estudiar Así que un día me invitó a ir a la empresa de él para ver como las diferentes áreas que existen Y ver lo que se hace en cada una de ellas Al final me terminó gustando y me terminé decidiendo para estudiar esta carrera Bueno, en un futuro me veo ya graduada, tal vez con una maestría de otro país Y formando parte de billetos innovadores Bueno, estudiar ingeniería en computación es algo muy interesante Porque un grupo de 25 estudiantes, de 3 a 4, son mujeres Y esto es bonito por el hecho de que ya uno puede salir solo por el hecho de ser mujer Y para las mujeres que quieran estudiar alguna carrera relacionada con estos temas Les diría que Sarielding es una gran experiencia Se aprende mucho y entre más mujeres seamos, es mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!